Convención Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic se realizó el sábado 8 de junio en el Coliseo de Solanda, provincia de Pichincha. El lugar estuvo repleto, cerca de 4.000 personas se reunieron de las diferentes provincias del Ecuador, entre coordinadores simpatizantes, dirigentes de las estructuras organizativas de la CONAIE, ECUARUNARIC, CONFENIAE, CONAICE, autoridades de elección popular del movimiento y demás. El coordinador nacional de Pachacútic, Guillermo Churuchumbi, presentó el proyecto de gobierno para el 2025, mismo que ha sido creado con las demandas de los diferentes sectores, que han participado en las convenciones regionales y realizadas en anteriores meses. Se mencionó los siete ejes de trabajo. Primero, Estrategia Nacional de Seguridad Integral. Debemos declararle, cuando seamos gobierno, debemos declararle territorio de paz y de libre de violencia en el Ecuador. La Estrategia Nacional de Empleo, Producción y Reactivación Económica. Esto significa un empleo para todos y todas. Tres, Estrategia Plurinacional para la Vida Digna. Cuatro, Estrategia Plurinacional de Soberanía Alimentaria. Aquí tiene que ver todo lo que es economía solidaria, economía comunitaria, gestión comunitaria del riego, gestión comunitaria del agua, gestión comunitaria de los páramos. A declarar al país libre de extractivismo y recibiente con el cambio climático, compañeros y compañeras. Seis, Sociedad Intercultural de la Información, el Conocimiento y los Saberes Ancestrales. Finalmente, compañeros, Ecuador, Estado Plurinacional, que respeta el derecho a la autodeterminación. Hizo un llamado a que las propuestas se fortalezcan con la participación de otros sectores. Intervinieron coordinadores, autoridades, presidentes de las regionales de la Conalle, donde expresaron apoyo a Leonidas Issa Salazar como precandidato a la presidencia del Ecuador. La costa ecuatoriana, la Amazonía y la Sierra Latina apoyamos a Leonidas Issa, compañeros. Al finalizar el evento, el coordinador de Pachacútic, Churuchumbi, expresó que se llegó a tres momentos. Nuevamente nos hemos reunido en la Convención Nacional del Movimiento Pachacútic, donde se ha ratificado construir un programa de gobierno que responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Un segundo lugar, es importante también generar procesos de alianza social y política con el resto de actores sociales y políticos del Ecuador. Tercero, se ha ratificado la candidatura del compañero Leonidas Issa como presidente de la República del Ecuador. Más adelante se convocará a una asamblea plurinacional e intercultural para fortalecer el proyecto de trabajo. Primero, para nosotros es importante generar espacios de diálogo, de conversación, de debate a través del programa de gobierno. Mientras unos apuestan el extractivismo, nosotros le decimos Ecuador libre de extractivismo. Así es que nosotros seguiremos en las conversaciones que sean necesarias con todos los actores políticos y sociales del Ecuador. No se descartan alianzas. En esta convención también se habló de sanciones y separación. Personas que no realmente han traicionado al movimiento Pachacuti, conforme han mencionado, vamos a llevar al comité de ética y de acuerdo a la gravedad serán sancionados y separados del movimiento Pachacuti. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.